Música Jaime Bernard Borda, director de proyectos de Zavalquetán, una ONG española, que apoya emprendimientos en poblaciones en situación de vulnerabilidad. Música Paula Andrea Pineda, coach especialista en PNL, nos habla del poder de la mente inconsciente. Música Y dos de los ganadores del Fabio Empresario Interactuar 2017, Sonia Arias de La Huerta de San Pedro y David Araque de Plastiaraque, nos cuentan sus historias de emprendimiento. Música 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 y nos dimos cuenta que la mayoría de las historias de emprendimiento que estamos contando en América Latina son traducciones del contenido que se produce en Estados Unidos. Entonces nos enfocamos en la historia de Mark Zuckerberg, en la historia de Richard Branson, que es inglés, Steve Jobs. Pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que hay muchas historias en América Latina que vale la pena contar. Y dijimos, bueno, ¿por qué no lo intentamos en esa época? Uno de nuestros, pues, Santiago, que es otro de los cofundadores, él seguía mucho el podcast de John Lee Dumas, que es uno de los más escuchados en Estados Unidos. Y dijimos, ¿por qué no buscamos replicar un poco lo que está haciendo él en América Latina? Y contamos historias en español, nos enfocamos en los cómos, más allá de los qué es. Bueno, y justamente ustedes se dedican a contar historias de emprendedores. Y en la historia de ustedes, de Empréndete, ¿qué ha pasado? ¿Qué aprendizajes importantes han tenido que puedan servirles también a los emprendedores que nos ven? Bueno, Juan Carlos, yo creo que es una mezcla de varias cosas. La primera, cuando uno empieza a emprender y uno empieza a tener como esos éxitos, con éxitos me refiero a que por lo menos la revista Entrepreneur, que es una revista muy reconocida en Estados Unidos y en América Latina sobre emprendimiento, nos nombró como uno de los 10 podcasts sobre emprendimiento más exitosos o más recomendados. Y eso pasó tres meses después del lanzamiento. Entonces ahí nos creímos ya que habíamos dominado completamente lo que era el mundo del podcasting. Y después, cuando estuvimos en Estados Unidos, en Boston y en Nueva York, haciendo un cubrimiento en alianza con Impulsa Colombia para un evento de emprendimiento femenino, nos reunimos con una periodista en Nueva York. Ella trabaja en el periódico El Diario, se llama. Y yo iba con la firme intención de decirle, venga, conozca mi producto para que me hiciera una nota y no sé qué, y saliéramos en los periódicos latinos de Estados Unidos. Ella se sentó, me sentó y me dijo, ven, siéntate. Palabras más, palabras menos. Me dio como siete cachetadas ahí. Me dijo, tú no haces libretos, tú no haces esto, ustedes no son claros, se demoran mucho las introducciones, el nombre, no sé qué, bla, bla, bla. Yo salí y me iba a reunir con mis otros dos socios, mis grandes amigos Juan Pablo y Santiago, que estaban en Nueva York también, pues fuimos los tres. Y yo me acuerdo que yo cogí el metro y me pasé como siete u ocho veces de estación. Entonces llegaba aquí a la octava estación y decía, carajo, ¿dónde estoy? Y entonces me devolvía y no sé qué. Y nos reunimos a comer y yo les dije, chicos, pasó esto y ¿qué vamos a hacer? Entonces, obviamente, en el mundo del emprendimiento es un bailadero entre cuando uno tiene mucho éxito y se lo cree y después el síndrome del impostor, que es cuando uno no se la cree. Bueno, la idea surgió, yo soy mujer campesina, tengo una hectárea de mora sembrada, la tecnificamos y empezó la alta producción, ¿cierto? Entonces salimos a comercializar y vimos que la utilidad bajaba, ¿sí me entiendes? O sea, uno sale con, uno recoge un tarro de mora y al medio día tiene un tarro de jugo. Entonces la comercialización, porque no son grandes volúmenes, era difícil. Yo tenía otras compañeras que tenían el mismo problema y alguien me dijo, Sonia, yo te ayudo específicamente a interactuar, tú tienes perfil de mercaderista y la parada yo le ayudo, les nos gusta a todos y parece que sí aprendí cómo a comercializar. Entonces lo primero que hicimos fue tener una bodega donde recogíamos todo el producto y ya buscábamos a quién comercializarse. Mirando que la necesidad creció, que eran muchas más las cultivadoras que querían unírsenos, pues empezamos a darle como valor agregado al producto y transformarlo en este momento en la línea de pulpa de fruta congelada para garantizarles el mercado a estas mujeres que tienen sus unidades productivas, que buscan crecer, que no quieren salir del campo, que quieren generar sus utilidades, darle mejor calidad de vida a sus hijos. Y esa es una falencia muy grande que hay, porque antes las señoras salían con la bolsita a ofrecer puerta a puerta y ya el mercado tiene mucha demanda, tienes otras exigencias, entonces era muy difícil. Entonces la idea de la huerta fue para eso, para que tengan un lugar, un mercado asegurado, unos ingresos asegurados, un precio de compra asegurado y puedan crecer ellas en el campo y darle como valor a ese campo, ser ejemplo para sus hijos, ese es el objetivo de la huerta de San Pedro. Bueno, en la huerta trabajamos en planta, 5 mujeres, 32 aliadas, que esperamos que pronto se nos unan en la parte de asociación. Ese es como la gente de la huerta. Tenemos dos mercaderistas, le estamos vendiendo en este momento a restaurantes, hoteles y apuntándole a mercados institucionales porque el volumen se nos ha crecido mucho. Estamos trabajando al 5% de la capacidad con 10 toneladas, pero queremos llegar al, cuando estemos al 100%, con 40 toneladas mensuales. Y hoy acá en Negocios en tu Mundo, en la sección desde adentro, estamos visitando a Plastiaraque, que fue una de las empresas que ganó premio en la noche de los mejores FAMI empresarios de Interactuar. David Araque nos va a contar, David, con la bienvenida a nuestro programa, cómo fue el nacimiento de la empresa y sobre todo tenerla en la cabeza y convertirla en realidad. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a Plastiaraque. Plastiaraque nació hace 8 años, hubo un sueño en mí de ser independiente. Es así como empezamos la empresa, mi esposa y yo, con una máquina, selladora semiautomática. Ella empezó sellando la bolsa y yo salía a las tiendas en una moto a vender y es así como empezamos a Plastiaraque. Hubo ese sueño de ser independiente y esas ganas de ir adelante debido a una situación que tuvimos en San Luis, Antioquia, en el año 2000. Fuimos desplazados de este municipio por causa de la violencia y es así como llegamos aquí a Medellín, como desplazados. David, vamos a contarles a esos televidentes que nos ven en diferentes países del mundo cuáles son esos principales aprendizajes que usted ha tenido al hacer empresa, al convertirla en realidad. Bueno, Juan Carlos, el mayor aprendizaje de todos estos 8 años de arduo trabajo ha sido la disciplina, ha sido la constancia, la perseverancia, el deseo y el emprendimiento y el deseo de salir adelante con mi esposa, con mis dos hijos. Una de las motivaciones más grandes que yo tengo como empresario es venir todos los días, abrir la empresa y generar trabajo para 10 personas, que entiendo que no son 10 personas, sino 10 familias las que se alimentan de esta empresa y ha sido un sueño alcanzado. Sigo soñando más, verme más grande, con una planta al doble que esta, trabajando con el medio ambiente también ayudando, generando más empleo. Dice usted, David, que su satisfacción más grande es servir, o sea, hay un propósito en su vida. Qué bueno que le hablemos de eso a los empresarios, de la importancia de estar conectado con lo que yo quiero y con lo que me hace muy feliz. Bueno, quiero decirles a todos los que me están viendo en este video que la mayor satisfacción que yo puedo tener hoy en día es poder servir. Para mí esa palabra encaja en muchas cosas. Es poder generar ese empleo digno cada día. Una empresa se construye con un ánimo de lucro en la parte económica, pero también detrás de eso está el valor a las personas, generar empleo, salir adelante como familia, con mi esposa, con mis hijos. Esa satisfacción de ayudar al prójimo es lo que me llena cada día y me da ánimo para seguir adelante con esta empresa. Y espero que nos mantengamos así y que podamos llevar a esta empresa a otro nivel. En Conecta tenemos absolutamente claro el imperativo de construir tejido social. Nosotros cuando recibimos a estas personas, a estos colaboradores, es muy común que tengan su primer empleo con nosotros. Y la responsabilidad de formarlos en el hacer no puede separarse de la responsabilidad del ser y del saber. Y a través de este esfuerzo conjunto, digo conjunto porque no es solamente del lado de Conecta hacia ellos, sino de ellos hacia nosotros y hacia ellos mismos. Es el camino, es la forma como podemos nosotros transformar esas vidas y darle a la sociedad personas que van a tener un futuro diferente. Puede que estén con nosotros dos, tres años, quisiéramos que se quedaran más tiempo, pero sí estamos seguros que ese primer pasito va a ser determinante en el proceso de desarrollo de estas personas. Así pues que siempre estamos comprometidos con construir el tejido social que requiere este país, sobre todo en ciudades que son más pequeñas, que son intermedias, donde las necesidades aún son mayores y no nos podemos olvidar de lo que está pasando en el campo y lo que está pasando en este tipo de ciudades en el país. Yo considero que un negocio, digamos no solo por lo social sería exitoso, sino que tiene que haber una combinación de factores, de que estemos haciendo algo socialmente bueno en términos de impacto a la comunidad, pero adicional que podamos disfrutar de unos beneficios desde el punto de vista de negocio. Son como las dos variables que se deben de unir para que una iniciativa de esta tenga atracción y se vuelva potente y exitosa en el tiempo. Digamos que lo primero es, nos vimos enfrentados en un inicio a un grupo de asesores, jóvenes, personas de escasos recursos, quizás algunos sin mucha formación financiera, que la primera pregunta que nos hicimos es, hombre, esta gente con este perfil será capaz de brindar la asesoría a nuestros clientes. Y la verdad es que el resultado ha sido bastante exitoso. Algunos datos. Este es el, nosotros medimos al contact center, a los asesores con algunas mediciones muy precisas sobre la calidad del servicio que ellos están prestando, mediciones que hacemos internamente y mediciones que hacen o encuestas que hacen nuestros clientes sobre el servicio. La operación de montería tiene un excelente nivel de calidad. Nosotros la calificamos muy bien y nuestros clientes la califican muy bien. Inclusive mucho mejor que operaciones que tenemos en otras ciudades principales del país. Con este proyecto estamos cumpliendo muchos sueños de colombianos que en algún momento no veían salida a su situación económica, a una situación social que lastimosamente se ve en muchos de los rincones de nuestro país. Un proyecto que está completamente alineado a nuestra filosofía, a nuestro eslogan, es el momento de todos. Nos sentimos muy orgullosos y nos sentimos completamente comprometidos con este proyecto y quisiera igualmente aprovechar para darle las gracias a nuestro alineado estratégico Conecta, con quien definitivamente estamos interesados en desarrollar una relación de largo plazo basada en la confianza, en el respeto y en los resultados. La mente inconsciente es absolutamente poderosa. En esa parte de la mente se almacena información que se puede convertir en nuestra mejor aliada, la amiga, para convertir lo que nos proponemos en la vida. O por el contrario, podemos estar llenos de pensamientos limitantes. Vamos a hablar de este interesante tema con Paula Andrea Pineda de AC Transformar. Paula Andrea, bienvenida a Negocios en tu Mundo. Muchas gracias Juan por invitarme a tu programa Negocios en tu Mundo. Muy contenta de estar aquí para aportar un granito de arena a toda tu audiencia para que les permita ser un poquitico mejor. Paula Andrea, vamos a mirar esa definición desde el coaching, desde la programación neurolingüística, de qué es mente consciente y por qué es tan importante en el desarrollo de una persona. Sí Juan, mira, la programación neurolingüística divide la mente consciente y la mente inconsciente. Se dice que el 95% de nuestro cerebro es mente inconsciente. Discovery Channel dice que es el 99%, pero para que no nos sintamos muy mal y creamos que tenemos control de nuestra vida, digamos que es el 95%. Resulta que en ese 95% de nuestro cerebro se almacenan todas estas grabaciones que nos pusieron de niño desde que nacimos, usted no es capaz, usted es un bobo o por el contrario, eres un niño exitoso, tú eres capaz, tú puedes. Esas grabaciones o nos ayudan a obtener los resultados que queremos o nos limitan a obtener los resultados que queremos. Tristemente muchas personas no saben esto y no saben que todas estas grabaciones están a nivel del inconsciente y si no aprendemos a trabajar todos estos circuitos, aprender a modificar todas estas grabaciones que están a nivel del inconsciente, pues va a ser muy difícil lograr cambios importantes. Entonces, ¿cuál es la invitación? Primero que todo a que te eduques, a que aprendas qué es la mente inconsciente, de cómo funciona y que aprendas cómo modificar esos patrones. Qué bueno, Paula, que abondemos más en ese tema de cómo ese pensamiento y ese lenguaje que yo utilizo pues me genera una serie de procesos dentro del cerebro que finalmente liberan una cantidad de sustancias. O sea, podemos decir que el cerebro es una fábrica de químicos y que esos químicos pueden ser o muy buenos o muy nocivos. Entonces, explicamos esa parte de cómo el pensamiento influye sobre esa corporalidad. Si yo, por ejemplo, digo una expresión, qué flojera, qué pereza, inmediatamente el cuerpo a nivel inconsciente y de manera automática, en piloto automático, responde. Entonces, mi cuerpo hace esto. Inmediatamente el inconsciente produce todos esos bioquímicos que hacen que yo tenga esa corporalidad. Por eso nosotros, hay una técnica de programación neurolingüística súper sencilla que la llamamos caminata de excelencia, ¿correcto? Entonces, cuando yo tiro mis hombros hacia atrás, estoy caminando con excelencia. Mientras que si yo me mantengo en esta posición, es una posición de no excelencia, es una posición que hace que me deprima. Por eso cuando tú ves que cuando las personas se deprimen o te van a contar una historia que les pasó triste o lo que sea, la persona está en esta posición. Y entonces, ¿cómo le parece, Juan? ¿Qué es que me pasó esto y esto? Entonces, la persona está en esa posición. Si tú le dices a esa persona, bueno, ahora lo que me estás contando, ponte así, tira tus hombros hacia atrás y cuéntamelo, y cuéntame eso que te está pasando, la persona no te lo va a contar de la misma manera como te lo había contado al principio. Entonces, mira cómo la corporalidad también influye a que tengamos ese tipo de pensamientos.